Escuchaba el otro día a la señora Ayuso, la que no quiere muros y no quiere fronteras. ¿Pero de qué me está hablando? Pero si la droga precisamente entra con la inmigración ilegal, y los carteles del narco, y las mafias. Es que son, de verdad, yo a veces pienso que son ingenuos, y otras veces pienso que son estafadores. Que son estafadores. ¿En qué mundo viven? Que no quieren muros, la paz en el mundo, decía. Palestinos, que vinieran palestinos. Pero vamos a ver. Esta señora estafaba a muchos madrileños, que se ha pensado que era de derechas. Y es una progre de tomo y lomo. Ya está, hay que decirlo. Abriendo centros de menas en Fuenlabrada. 100 menas en Fuenlabrada. 1.500 inmigrantes ilegales en Alcalá de Henares. 187 ahora que vienen de Canarias. A Sánchez le dice eso de la fruta, pero no se atreve a decirle en la puerta de un centro de menas. Menas en Madrid, ¿no? ¿La han oído ustedes alguna vez a la señora Ayuso decir eso? ¿Verdad que no? Ha dicho, yo no quiero muros. La paz en el mundo. Que vengan los palestinos. Qué estafa, ¿no? Qué estafa. Tampoco nos ha bajado los impuestos, como decía. Tampoco está funcionando bien la sanidad. Más bien, mal, claro. Si meten un millón de inmigrantes ilegales, ¿cómo va a funcionar bien la sanidad? Sanidad universal, dice. Sanidad universal. Y luego para un tag cerebral de un niño te tiras ocho meses esperando. Esperando. Sanidad universal. Educación. Nivel por los suelos. Pero ¿cómo no va a estar el nivel por los suelos? Si estamos aquí invitando a todo el mundo sin tener ni pajolera idea de hablar español. ¿Cómo vamos a conseguir el nivel para poder competir fuera del mundo? Esta es la realidad. Y tenemos que saberla.